Yo no soy de esas viejas ¿Algún problema, señorita? Se me pochó una llanta. ¿Me ayudas a cambiarla? Mira, si encuentro un folleto de cómo cambiar llantas en internet, te lo mando por mail. Ay, Beto, no seas payaso, ayúdame. Tengo una cita importantísima en la sala de belleza. Tengo que hacerme el pelo, las uñas. Ay, pobrecita. Sabes que no te mereces que te ayude. A ver cómo te las arreglas. Beto. Beto, no seas así. Beto. Me cae que soy un santo, ¿eh? No sé ni por qué hago esto. Gracias. De verdad que soy demasiado buena onda, ¿eh? No te mereces que te ayude. No te quejes tanto y más bien apúrate. Voy a llegar tarde. Nomás eso me faltaba. Limosnera y con garrote. Voy a llamar al salón de belleza para avisar que voy tarde. Sí, ¿sabes qué? Diles que te dejen bien bonita. A ver si así terminas de enredar a don Chema. ¡Truzme! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me fue horrible! ¡Me están persiguiendo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No se demoren! ¡Me están persiguiendo! ¡Acaban de disparar, por favor! ¡Venga! ¡Soy Marcia Contreras! ¡Estoy aquí! ¡En el camino hacia el rancho Contreras! ¡Ayúdenme, no tarden, por favor! ¡Me están persiguiendo! ¡Ahúdenme, no tarden! ¡Ahúdenme, no tarden! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué desea? Hola, inspector. Le voy a hacer pasar la tarde más inolvidable de su vida. Nunca había participado en esta clase de bueyitos. ¿Se cree que estoy jugando, inspector? No cabe duda de que es usted una mujer de muchos recursos. Ahora comprendo con mayor razón por qué volvió loco al padre del señor Francisco. ¿Le gusta jugar rudo? Tenga cuidado. No se vaya a cortar. Lo que es peor, me vaya a cortar a mí. Inspector, tranquilo. Relájese. Quiero que su transición al más allá sea muy placentera. No se vaya a cortar. No se vaya a cortar. No se vaya a pillar. ¡Gracias! 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 Yo no soy de esas viejas Lo único que me faltaba es que tú te pusieras a insultarme Pues te aguantas, my heart Eres una sinvergüenza Y todo lo que has hecho es como para que te linchemos en vía pública ¿Ah, sí? Inténtalo a ver si puedes ¿Por qué mejor no nos haces a todos un gran favor? Y te largas de una buena vez y para siempre de este pueblo ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? ¿Y quién va a echarme? ¿Tú? ¿Y por qué no? ¿A poco crees que no puedo? Ay, ¿por qué no me dejas en paz? Toda tú eres patética ¿Ah, sí? ¿Patética? ¡Ay, sí! ¿Te vas a poner a lloriquear ahora o vas a salir corriendo a denunciarme Solo porque te puse un solo dedito encima? Te recuerdo que pesó dos veces más que tú, my heart Así que... ¡Defiéndete! A ver cómo te va ¡Ándale! Que te tengo ganas de sí hace rato ¡Bíngale, bíngale, bíngale! Te van a quedar dientes en esa bocota ¿Ah, qué? ¿Te arrepentiste? Ah, buena idea Si crees que me ofende que me digas gorda, te equivocas, my heart Prefiero ser como soy a ser una marciana verde insignificante e insípida Eso sí, me preocuparía que tuviera tanta porquería en la cabeza Y te voy a dar un consejito, baby Hazte una liposucción cerebral Y del alma también, claro está Si acaso tienes una Las de gorda, bruta ¿Qué sacas echándote encima enemigas gratuitas? ¿Gratuitas? Te vuelves a equivocar, mensa Todo lo que tenga que ver con Valeria me afecta directamente porque es mi mejor amiga Cosa que tampoco puedes entender porque no tienes siquiera una Así que escúchame bien Si eres enemiga de Valeria, también eres mi enemiga Perfecto Como tú quieras Después no te quejes Cambio verde o por 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 ¡Ah!